Sale ya Rosy, casi las 10 de la noche en la República Argentina Avanza el chino Vítor, Sergio Vítor, con mucha confianza Va Vítor, Vítor que descarga para Juanito, le da al arco Juanito ¡Alazo! ¡Bien! 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 ¡Alazo! ¡De Bonfiel! Juanito, Juanito Casares a los 43 minutos Del primer tiempo la jugada de Vítor se lanzó ¡Lo vio solo! ¡Ah, Juanito que le picó ese bichito! Se remataba al arco el ecuatoriano, la clavó arriba Arriba, muy lejos, del poste derecho de Gaborini Para que gane Banfiel, estaba mejor Argentina Pero lo tiene Juanito ¡A Juanito Casares a los 44 minutos! ¡Banfiel 1! ¡Argentinos! ¡Cero! ¡Golazo! ¡De Juanito Casares! ¡Bien!